Música Estos apartamentos de estilo típico balearico ofrecen vistas a su propia piscina, privada. Tome el sol y disfrute del bello entorno natural del oeste de Menorca. Podrá pasar el día bañándose en la playa blanca, de arena fina. Situada a solo 50 metros del vista playa y si lo prefiere, desee un chapuzón en la piscina. Los amplios apartamentos cuentan con cocina americana, siendo ideales para familias. La propiedad cuenta con un restaurante abierto para los tres servicios, que sirve también menús especiales para niños. La localidad de Cala Blanca está rodeada de bonitas pinedas. El vista playa y está a solo 200 metros de las tiendas más cercanas. Ciutadella, una de las principales poblaciones de la isla, se encuentra a 3,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.